hola más bienvenidos a arab hispanic sino aquellos que no me conocen mi nombre es miguel ángel en este 2019 vamos vamos a contar de las cosas que me han dejado de las cosas que me han pasado bueno primera cosa que me ha pasado como en este 2019 no no a mi canal de youtube no ha avanzado mucho no atrapar mucho vídeo porque como me la paso siempre trabajando estudiando casi no me da tiempo de atrapar vídeos casi no me da tiempo de estar con ustedes pero ahora en este año nuevo que viene lo prometo y mi meta será dedicarle más a ustedes ustedes que me están viendo por esta cámara a ustedes que me ven ustedes que me apoyan muchas gracias y voy a proponerme como les dije a estar más con ustedes porque yo ustedes los quiero yo no como siempre me la pasa trabajando como les había dicho más antes pero ahora se voy a procurar y este pequeño vídeo que les estoy haciendo es para esas cosas que voy a estar más con ustedes voy a hacer más mejor vídeo más calidad todo y voy a procurar de ir a grabar lugares donde ustedes no hayan visto traerles buen contenido y todo y como les dije y les respeto ahorita que vamos a tener nuevo contenido vamos a hacer por los contenidos y aquella gente que no se ha suscrito vayan suscríbase ahorita dejen su like de sus comentarios comparten mi vídeo yo los quiero quiero todos somos una familia como les vuelvo a decir también les quiero decir que pasen bonita navidad feliz año nuevo en familia todos juntos reunidos con aquella tranquilidad paz armonía entonces todo el mundo que me ve toda la gente que pasen en familia en armonía se les quiere mucho a todos mil bendiciones a todos en cada país por eso les digo que pasen una bonita una bonita felicidad a todos los que me están viendo ahorita y a toda la gente que no me ve por este medio de mi canal de youtube arab hispanic por favor que les pido de corazón quiero que se suscribe suscríbete por favor mi canal de youtube si ven este vídeo suscríbete con yo sé que yo sé que tal vez mis vídeos no son tan buenos pero a ustedes se los digo ahorita claro que mis vídeos van a ser buenos y es y por eso les digo ya no suscribirse y que pasen una bonita felicidad bonita bonita felicidad de bonita navidad a todos en familia de armonía no pelea no malas cosas si van a tomar también con cuidado si van a manejar manejen con cuidado si van a salir anden con cuidado no se emborrachos no tomen son mis recomendaciones porque no quiero que pasen una tragedia una navidad muy triste que no les quiero decir pero es muy doloroso ese caso y no quiero que ustedes me les pase por eso cuídense pasenla tranquilo llena de felicidad llena de armonía familia en todos y como lo puedo repetir que dios me los bendiga a todos todos los que me ven por este medio aquí tiene este pequeño vídeo para ustedes hablarles ya que no ha podido trepar vídeos porque como les digo trabajo y estudio pero ahora estoy con ustedes ustedes me están viendo a mí en la cámara y yo les digo ahorita para aquellas personas que no me conocen mi nombre es miguel ángel vivo aquí en eeuu en virginia y aquí vivo y aquí estoy vivo con toda mi familia mis padres mis hermanos toda mi familia está aquí yo soy de nicaragua orgullosamente o me dicen en el árabe hispani porque me confunde que me parezco con árabe pero yo si el 100% soy nicaragüense mi papá es de nicaragua mi nombre de nicaragua toda mi familia es de nicaragua no me avergüenzo de donde soy lo digo delante las cámaras y delante todo yo soy de nicaragua y soy orgullosamente latino y vivo aquí en eeuu y ya que ese tema no se vino para eso pero ahorita que le estoy diciendo les digo de corazón soy de nicaragua soy 100% latino apoyo a todos los latinos que vivimos aquí en eeuu y aquellas personas que vienen en este país también se les apoya yo estoy con ustedes que tengan una bonita navidad a toda la gente olvídense por un momento de eso de la de eso de eso de los ya no voy a decir nombres no voy a decir no entra en detalles pero como les digo aquí estoy mi nombre es miguel ángel si no me conocen aquellos nuevos suscriptores que se van a suscribir en mi canal de youtube vayan suscríbanse apoyen más porque les digo los quiero mucho y a todos y no me avergüenzo de lo que soy de lo que sea no porque yo soy soy como soy no me gusta hacer como otras personas no puedo decir no puedo decir quién es porque no me gusta poner a la gente pero me gusta hacer a mí natural siempre natural no usar cualquier cosa no ponerme nada así como estoy así estoy en la cámara hablando con ustedes deseándole que pasen una bonita felicidad una bonita navidad llena de felicidad y como les digo por favor vayan suscribanse a mi canal de youtube por favor y también de en su comentario en su like espero que este vídeo que lo vayan a ver mucha gente que lo va a ver espero que me conozcan más aquellas personas que no me conocen ahora se me van a conocer mi nombre es miguel ángel como les dije y no me avergüenzo de las feces de nicaragua y tienen que eso que dice mi canal de youtube porque viene buen contenido ya que este año no pude trepar 19 no puede que año 2019 no puede trepar nada no pude dedicarle nada a ustedes pero en este otro año que viene se los prometo de aquí se los prometo delante de cámara delante de ustedes que les preparé buen contenido buenos vídeos porque ahora si vengo con todo vengo con todo para ustedes no para mí para ustedes les voy a dar mi máximo voy a dedicar un tiempo en mi trabajo un día al día que descanse para grabar un vídeo hacer blog con ustedes hablar con ustedes ese día lo voy a dedicar para ustedes y en este otro año nuevo que viene yo les prometo que vamos a hacer eso y como les dije les prometo y aquí se lo digo y que vamos con todos ustedes son ustedes son mi energía no ustedes no sólo ustedes mi familia todos mi papá mi mamá todos mis hermanos mis sobrinos son una energía para mí y ustedes que nos ven en la cámara también que me están viendo por ahí y me van a ver ahorita que trepa este vídeo a mi canal de youtube porque dolor dolorosamente no puede ser para mi canal de youtube vídeo no ha bloqueado porque como les digo no tengo el tiempo pero ahora sí lo voy a tener y se lo voy a dedicar a ustedes y espero que vayan y suscriban a mi canal de youtube se los pido suscríbanse por favor a mi canal de youtube yo sé que juntos podemos ser grandes y todos y vayan y suscríbanse de suscríbanse y como lo repasen una bonita feliz una bonita navidad llena de felicidad de amor de familia y todo no quiero falle no quiero que peleen no quiero nada pasen se la tranquila pasen se la llena de alegría en familia disfrutando gozando comiendo hablando aquellos que van a visitar a sus familiares a otro país como de méxico nicaragua costa rica honduras el salvador guatemala